Hola, mi nombre es Carlos Alegría y soy ilustrador y animador. Soy director de arte y animación en un estudio de Motion Graphics y he trabajado para marcas internacionales, especialmente de nuevas tecnologías. Lo que me apasiona es crear animaciones cortas y GIFs. Las ilustraciones en movimiento y cíclicas son perfectas para probar nuevas técnicas y transmitir rápidamente un mensaje. Además, tiene una especie de poder hipnótico que atrapa tu atención. Esto es fundamental en las redes sociales, donde hay que cautivar al espectador en pocos segundos. Un personaje con vida que se mueve e interactúa consigue una conexión emocional que de otra manera es difícil de lograr. En este curso de Domestika, aprenderás a animar una ilustración para redes sociales con After Effects. Como proyecto final, crearás tu propia pieza animada para difundirla en redes sociales. Para empezar, hay que entender qué son y en dónde se utilizan las ilustraciones animadas. Con los conceptos claros, pasaremos al brief del cliente y crearemos un mood board para definir estilo, colores, complejidad y duración del proyecto. Haremos los primeros bocetos y exploraremos diferentes ideas. Prepararemos nuestra obra en Illustrator y abriremos After Effects para animar cada elemento, desde ojos y pelo hasta elementos secundarios y fondo. Finalmente, haremos el loop y afinaremos detalles. Antes de exportar, añadiremos efectos de sonido y música. Entonces, nuestra animación estará lista para ser publicada. Al terminar este curso, podrás darle vida a tus diseños y atrapar audiencias. Este curso está dirigido a todos aquellos creativos que busquen añadir un extra a sus piezas y cuenten con conocimientos básicos de Photoshop, Illustrator y After Effects. Crea contenido que cobre vida y conecte con tu audiencia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.